Poder disfrutar de una imagen única en el mundo, como esta del Patio de los Leones de la Alhambra, y ahora, también desde casa, hablamos de la Ciudad del Agua, un proyecto pionero en nuestro país que permite ver y oír el monumento más visitado de España a través de Internet, mediante 12 postales sonoras y visuales. Por favor, para sumarse al Patio de los Leones, ¿por dónde es? Este edificio estuvo muy abandonado hasta el siglo XIX. La Alhambra, como es un edificio tan romántico, porque es un edificio para el amor. José y Concha recorrieron en 1994 estas estancias para captar sus sonidos, y ahora lo han vuelto a hacer para captar las imágenes que nos acompañan en este proyecto. Son 12 postales sonoras y visuales que surgen de la obra original radiofónica y que están enriquecidas con una posibilidad de que el visitante navegue por cada una de ellas. Hemos querido ver y recoger de la Alhambra aquello, no especialmente lo fotografiado por todo el mundo, lo grabado por todo el mundo, sino una visión personal, una visión personal que iba más a lugares recónditos. Además del agua predominante en el conjunto monumental, se recogen otros sonidos que transportan hasta estas estancias. Turistas, guías, la poesía epigráfica dicha en árabe y en castellano. Desde la página web del monumento se pueden enviar estas postales sonoras vía e-mail, con imágenes y vídeos de los lugares y, por supuesto, sus sonidos. Lo ha mandado una amiga y espero que le guste, que se ve muy bonito. Compartirlo en este momento está muy bien. Ahora los recuerdos de la visita a la Alhambra se pueden compartir y vivir desde la distancia.